El Plato Fuerte Y este Plato Fuerte es una buena noticia porque ayudará a llevar la canasta básica a nuestras casas porque el día de hoy la presidenta anunció el aumento al salario mínimo, tres veces por encima de la inflación, el 12%. De manera histórica recordemos que se criticaba que se subiera el salario mínimo diciendo que se iba a subir la inflación. Hemos visto que esto no sucede. El día de hoy es una gran noticia para las y los mexicanos. El 2025 iniciará con un salario en aumento en la zona libre de la frontera norte. El 20% estará en 419,88 centavos y en la zona mínimo general estará en 278,80 centavos. Un aumento que significará para la vida de todas y todos los mexicanos. Es buena noticia para los trabajadores, pero también es muy buena noticia porque el aumento al salario mínimo del 12% es muestra de que hay continuidad con cambio. Vamos a ver que en el gobierno pasado, en la administración anterior del expresidente López Obrador, el salario mínimo tuvo incrementos del 12% y hasta el 20%. Este es el primer aumento que le toca al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para aumentar el salario mínimo se discute, se analiza, se revisa en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ahí participa el gobierno de México, participa también el sector empresarial y también representantes de los trabajadores. Se decide el aumento al salario mínimo y esto me gusta mucho, de verdad, lo disfruto tanto. Ahí sí, a disfrutar lo votado porque el aumento al salario mínimo es no solamente un impulso para las familias, para que tengan bienestar, sino es un impulso a la economía. ¿Cuánto tiempo se mintió a la población diciendo no tiene que aumentar el salario porque se aumenta el salario, se va a disparar la inflación? Decían, es que las sanciones, las multas, por ejemplo, de tránsito estaban en salario mínimo. Imagínate, la gente no va a poder pagar una multa de tránsito, decían. No, si se aumenta el salario mínimo, van a aumentar los precios de todo, no solamente la canasta básica, todo no va a ser posible vivir. Mentira, total mentira. Durante el gobierno del presidente López Obrador, el salario mínimo aumentó más del 100% en términos reales y no vivimos una inflación que no se pudiera controlar o una inflación que rebasara el incremento de estos salarios. México tiene, por fin, está caminando a tener salarios dignos, no salarios de hambre. La presidenta destacó, lamentó que durante los gobiernos neoliberales, un atractivo para la inversión en México fue que los trabajadores tuvieran salarios de hambre. Esa era la competitividad que ofrecía México. Ven, instala tu empresa aquí porque te va a costar poco tu proceso de producción porque tenemos salarios de hambre. Bien, hoy México está caminando a tener salarios dignos para los trabajadores. Así se presentó esta mañana. Pues es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Entonces, eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio al mes, es 8 mil 364, pasa de 7 mil 467 a 8 mil 364 y en la frontera a 12 mil 596 pesos. Es más de tres veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y sobre esas mentiras donde decían que el aumento al salario mínimo iba a provocar mayor inflación, que incluso iba a provocar un desequilibrio económico, eso es falso. Y lo hemos visto claramente con cifras que dicen lo contrario. Fíjense nada más, el año pasado y este año el porcentaje de personas en pobreza laboral se redujo a 35.8%. Y esto es histórico, es el más bajo en 17 años, Miguel. Es algo muy importante resaltarlo porque sin duda alguna desmiente aquello que se decía. Es decir, la gente no se está volviendo más pobre. Y ¿sabes qué me parece muy interesante? Pensar en los ingresos que hay en una familia. Tenemos la pensión para adultos mayores, tenemos aumento al salario mínimo, tenemos ahora la beca Rita Cetina para los niños. Es decir, en una familia integrada, ¿cuántos apoyos existen y cómo beneficia a las familias? Esto se está viendo reflejado en la reducción de pobreza y por lo tanto mayor dignidad de vida. Y que esto suma a los índices de felicidad, a los índices de estabilidad, pueden invertir en ocio, que esto les da salud mental. Realmente este recurso está transformando a nuestras generaciones. Y los niños ahora están viendo reflejados tener una mejor calidad de vida. Los niños que en el gobierno de Felipe Calderón perdimos la infancia por la guerra contra el narco, ahora estas infancias se están viendo inspiradas por lo que está pasando, Miguel. Bueno, acabo de recordar otra gran mentira que decían sobre el aumento al salario mínimo. No hay que aumentar el salario mínimo porque si se aumenta el salario mínimo va a haber desempleo. Los empleadores ya no van a tener dinero para contratar a más personas. Entonces, si tenemos salarios de hambre, más gente está trabajando con salarios de hambre. Esa era una gran mentira. Aumentó el salario mínimo y en este momento estamos en niveles récord de creación de empleo y empleos dignos, mejor pagados que durante los gobiernos neoliberales. En datos duros, porque la gente siempre se pregunta mensualmente esto, ¿cuánto es? En datos duros, el salario mínimo mensual pasa de 7,467 pesos a 8,364. Y en la frontera va a ser de 12,596 pesos. Una muestra de que el humanismo mexicano funciona porque el humanismo mexicano, no olvidemos, que tiene el eje que es prosperidad compartida. Sí, a los empresarios les va bien, pero a los trabajadores y a sus familias también les tiene que ir bien. Otra gran mentira que decían es que el salario mínimo es solo una referencia. Nadie gana el salario mínimo. Por supuesto que hay gente que gana el salario mínimo y tiene que ser un salario mínimo digno. Y si la persona que recibe el salario mínimo tiene un incremento en su salario, también se impulsa a la otra parte de la economía. Porque quien recibe el salario mínimo tiene más dinero para gastar, para vivir de manera digna. Y eso también fomenta la economía del país. También el día de hoy se hizo una presentación del aumento al salario mínimo, el 12% a nivel nacional. Vamos a ver si lo tenemos en un momento más, Arlín. Así es, pero antes les quiero enseñar la portada de la jornada, que la pueden ver por acá. Dice, el desempleo en un mínimo histórico en dos décadas. Interesante, datos del Inegi, se crearon más de 445 mil puestos ese mes, la población se ocupa. Y entonces nos damos cuenta que nuevamente esta mentira, donde el dinero se lo querían dejar en sus bolsillos, ahora nos damos cuenta que siempre fue un engaño para el pueblo de México. Vamos a escuchar cómo se menciona. El Gobierno de México anunció hoy el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 14.19.88 pesos diarios. Y en la zona general, el salario mínimo pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios. Para las 61 ocupaciones que tienen el salario mínimo profesional, el incremento también es de 12%. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo del poder adquisitivo de las y los mexicanos, cumpliendo además, presidenta, con el compromiso número 56 de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación que fueron presentados en el Zócalo por usted, con lo cual se busca que se logre un salario mínimo que cumpla con las 2.5 canastas básicas. Este incremento al salario mínimo acumula hoy una recuperación de 135% del poder adquisitivo, logrado desde 2020 y que este año supera el máximo histórico. En seis años de esta nueva política laboral, los efectos positivos son que 8.5 millones de personas trabajadoras se beneficiarán con este incremento. El salario mínimo promedio real de las personas trabajadoras afiliadas al IMSS creció 23.3% desde 2019 y de los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 millones se debe exclusivamente al aumento al salario mínimo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, celebró este acuerdo para la prosperidad compartida mediante el incremento a los salarios mínimos, lo cual demuestra que el sector privado vive nuevos tiempos al realizar acciones con dimensión social. Hoy celebramos el mínimo histórico en la tasa de desempleo de 2.48. Esto es para demostrar la sensibilidad que tiene hoy el sector empresarial. El vocero del sector obrero de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, José Luis Carazo Preciado, destacó la primavera laboral respecto a los salarios, empleos y prestaciones laborales de los trabajadores mexicanos. Y solamente les digo a todos ustedes, no hay un mejor trinomio más exitoso que aquel que puede formar una buena administración, una buena inversión y una buena producción. La política laboral de la Cuarta Transformación cumple así con sus objetivos de dignificar las condiciones de trabajo para todas y todos y hacer más atractivo el empleo formal. Rosalía Vergara, Mañanera 360. Pues yo no sé, Miguel, si se van a cansar de comer tantas palabras, porque ya vimos lo que pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, donde tuvieron un buen banquete de mentiras que tuvieron que comerse a sí mismos. Y ahora, una vez más, vamos a ver esta publicación del expresidente Felipe Calderón en 2018, donde él criticaba el aumento al salario mínimo. Dice, los aumentos al salario por decreto, sin cambios en productividad, demanda u oferta laboral, solo repercuten en mayor inflación. Esto es falso, como ocurre precisamente en Venezuela, dice. Nos está comparando con Venezuela, Miguel. Si, como propone aquí López Obrador, el salario aumenta 22% al año, los precios subirán más que eso. Yo lo único que quiero saber es cómo son sus cátedras en Harvard y a qué se dedica este señor a dar clases a estudiantes en Estados Unidos. Porque yo a esto le veo cuántas falsedades. Uno, la inflación se redujo, de hecho, en .85%. La pobreza no existió. De hecho, se redujo en una gran cantidad, casi el tercio de la pobreza laboral. Y por otro lado, pues no somos Venezuela. Qué bueno. Saludos a nuestros compañeros de Venezuela. No sé por qué hay tanto clasismo en querer compararnos con otro país. Yo creo que lo que enseña Felipe Calderón en España es a cómo comerse las mentiras que uno dijo. Muy buen tuit que acabamos de ver de 2018. Totalmente falso. No llegó esa inflación, no se aumentaron los precios. Hubo una inflación controlada y por la buena política económica que se mantuvo en el gobierno. Política económica que no existió durante su gobierno. Durante su gobierno hubo más desempleo, además sumándole el crimen organizado que creció y las muertes que trajeron con sí. No fue el presidente del empleo, fue el presidente del narcogobierno y se lo acaban de regresar en España. La presidenta Claudia Sheinbaum dice lo del pasado, ya no va a regresar. Ya no va a haber esos salarios de hambre que hubo durante los gobiernos neoliberales que presumían la mano de obra barata. Incluso decían, no es que en China está creciendo porque tiene salarios muy bajos. Mentira, México tenía salarios más bajos que los que llegó a tener China. Hoy las cosas están cambiando y la presidenta reitera que eso no va a volver a suceder. Así se comentó esta mañana. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, pero no mano de obra barata como si eso fuera la competitividad. De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas, es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12 por ciento, porque hoy logramos ese 12 por ciento de incremento salarial. Ahora decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación. Falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera. Falso. Hayga sido como hayga sido, frase célebre del expresidente Felipe Calderón, donde fue un claro ejemplo de cómo vendieron la dignidad humana los trabajadores que se vieron perjudicadas y perjudicados por justo vender la mano de obra mexicana, pero con beneficio a sí mismos, porque el recurso nunca le llegó al pueblo, es decir, hacían contratos millonarios, concesiones extranjeras, decían que estaban promoviendo el empleo con trabajos pésimos, mal pagados, explotación, y nunca cambiaba la realidad de vida de las y los mexicanos. Y ahora uno de los reyes de la privatización, Carlos Salinas de Gortari, sale a llorar. Así es como los estamos viendo, ya desesperados. Antes se sentían la gran oposición, se han dado cuenta que no es así. Y México se posiciona una vez más. Me parece histórico, Miguel. La presidenta lleva apenas unas semanas y ya está dando de qué hablar de manera positiva, lo cual antes no era así, antes era una burla cómo gobernaban estos expresidentes. Ahora la presidenta una vez más, en materia laboral. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su último informe, en el sexto, decía yo no pensé que me iba a considerar el presidente del empleo, sin embargo hubo grandes avances en este sexenio, y la presidenta busca superar este récord. Andrés Manuel López Obrador, además de fomento al empleo, también será recordado por la mejora de los derechos y el reconocimiento de los derechos laborales. Con Felipe Calderón tuvimos salarios de hambre y también le sumaría que nulo respeto a los derechos laborales. Outsourcing, no había, por ejemplo, la repartición de utilidades, se contrataba a las gentes en enero, se les despedía en diciembre para no pagarles, no usían antigüedad, no pagarán nada. Bueno, vamos a ver un gráfico que tenemos de cómo México en este momento es líder de aumento al salario mínimo respecto a los países de la OCDE. En 2018 el salario estaba en 88 pesos. En 2024 el último gobierno del presidente López Obrador terminó en 249 pesos. Eso es un aumento del 135% respecto a lo que recibió López Obrador en 2018, como lo dejó. México está por encima de países como Turquía, Portugal, Países Bajos, Chile, Reino Unido, Alemania, Colombia, Grecia, Irlanda. También está encima de países de Bélgica y de España. Ahí tenemos a Calderón, jijiji, jajaja, con Ciro Gómez Leiva. Y sobre lo que está pasando entre el debate entre México, Estados Unidos y Canadá, México está lejísimos en ese tema. Lo estábamos viendo, Canadá y Estados Unidos están casi en los últimos lugares según la OCDE, Miguel. Bueno.